...diciendo, pero es maravilloso. Y ahora descubrí uno que es plástico corrugado, Nacho. No, dejate de poder. Imprimible, máquina, no, no sé lo que es. Hay una historia de amor en Tokio. El nuestro es Gastón Mourinho, jugador de la selección argentina de Humboldt, que está de novio con Gabriela Vitolo, de la selección de Brasil, también de Humboldt. Obviamente están en Tokio, cada uno representa a su país, pero comparten la Villa Olímpica. Siete meses de pareja, quiere decir, no se conocieron ahora, sino ya se conocían. Y estamos comunicados con nuestro compatriota Gastón Mourinho, Julieta, Pablo y Sebastián te saludamos desde Buenos Aires. Buenos días para vos, buenas noches para nosotros, Gastón. ¿Qué tal? Buenos días para mí, buenas noches ahí, buenas tardes en Argentina. Bien, ¿cómo andás, Gastón? ¿Bien? Bien, bien, un poco dormido si me estás viendo, pero bueno, madrugando. Danos culpa, ¿te despertaste por nosotros o te tenías que despertar? Eh, para ustedes. Bueno, que siga durmiendo. Que reponga después. Ya, ya entramos con la primera, que hablaba Pablo recién, con respecto a las camas antisexo. ¿Notás alguna diferencia con una cama normal? Eh, no sé, no la probé y con respecto a una cama normal, sí, son bastante incómodas, porque bueno, no solo que la cama no, la estructura de la cama es de cartón, sino que el colchón, la verdad que es bastante fino y es bastante incómodo. Qué contradicción, porque necesitan descansar bien para rendir al máximo también, ¿no? Pero por ahí es una trampa que hicieron los de Japón, ¿eh? Puede ser, guardo. Sí, 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 a veces cuesta un poco dormir, bueno, ahora ya estamos acostumbrados, pero los primeros días sí que costó un montón, entonces fue un poco complicado descansar bien. Bien, bueno, contanos un poco de tu romance con Gabriela. Eh, bien, a David la conocí hace, bueno, unos siete meses, un poco más, y nada, empezamos a salir, nos conocimos por redes sociales, y nos vimos por primera vez en España, porque los dos jugamos ahí, y bueno, ahora justo coincidió que nos cruzamos acá, ¿no? ¿En qué equipo jugás, Gastón? Yo, eh, actualmente, bueno, estaba la temporada pasada, estaba jugando en España, en Guadalajara, y la siguiente ahora me voy para Rusia a jugar. Ah, mirá. ¿Cómo vivieron como pareja la Copa América? Buena pregunta. Eh, bien, la verdad que bien, ella, bueno, no es muy futbolera, pero esas rivalidades se dan, pero bueno, fue más tranquilo, yo fui un poco más, más molesto, pero bueno, bien, siempre muy respetuoso. Bien, ¿y cómo estás viviendo los Juegos Olímpicos, Gastón? Eh, ¿es lo que soñabas? ¿Es otra cosa? Contanos. Sí, la verdad que al principio es un sueño total, la verdad que llegar acá, estar acá, compartir con otros atletas, mismos argentinos, o mismos de otros países, con fenómenos como Diokovic, por ejemplo, que se pasea por la villa tranquilamente, la verdad que es completamente un sueño, y después, bueno, con el pasar de los partidos, te va quedando eso de poder competir mucho más, y estar un poco más a la altura, obviamente, que nos tocó un grupo muy difícil, y lo competimos muchísimo, pero siempre te dan ganas de competir mucho más. Bien, ¿y hablaste con uno de estos deportistas así, destacados, que nombrás? Eh, no, la verdad que no tuve mucho la oportunidad, bueno, sí, con algunos chicos de básquet, sí que necesitábamos, viste, un campazo, que la verdad que es un fenómeno, se sienta con nosotros, con Schwarzman también, la verdad que los chicos así, se crea un ambiente entre el equipo argentino, que es algo único. Bien, igual, bueno, esto tiene el Juego Olímpico, ¿no?, que jugadores profesionales se cruzan con jugadores amateur, de todos modos, vos vivís del handball. Sí, 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 yo soy profesional, vivo en España, en Europa, jugando handball. Muy bien. Bueno, ¿qué desayunaste? Porque tenemos a nuestro periodista que está allá en Japón, que me dice que los desayunos son muy raros, ¿qué desayunas vos, Gastón? Acá en el comedor, la verdad que la comida es bastante universal, no hay de todo y para todo el mundo, así que se desayuna lo normal, huevos, unas ostadas, tranquilo. Bien. Bueno, lamentablemente no nos fue muy bien. ¿Cómo sigue tu vida ahora, Gastón? Sí, la verdad que no nos fue como esperábamos, pero bueno, la verdad que competimos muy bien y nada, queda un partido más mañana, mañana de acá, contra España, y obviamente competí y terminé de la mejor manera posible y después yo ya me voy directo a Europa para irme a mi nuevo equipo. ¿De acá de Argentina? ¿En qué club jugabas? ¿En qué zona vivías? Yo empecé jugando en Nuestra Señal Luján, ahí en Capital, que es un colegio. ¿Puerredón? ¿Villa Puerredón? Sí, exactamente, en Villa Puerredón. Vivíamos ahí, ahora vivimos en San Martín y después, los últimos años que estuve en Argentina, estuve jugando en el colegio World de Ramos. Bien, qué cambio, ¿no? Y ahora te vas a Rusia, qué impresionante debe ser para vos. Sí, sí, la verdad que es un cambio muy grande, porque bueno, España es un poco parecido culturalmente con nosotros, con el estilo de vida similar a nosotros, así que Rusia es totalmente distinta. ¿Y te vas solo? Sí, sí, sí. Bueno, empezamos esta pareja con Gabriela, los dos somos deportistas, era una de las cosas que iba a pasar y la verdad que toca este año estar un poco más distanciados, pero bueno. Bien, ¿y Gabriela dónde juega? Ella está jugando en español. Ah, ok, bien. Bueno, estuvieron cerca y ahora se separan un ratito. Gabriel, bueno, Gastón, perdón, muchísimas gracias por haberte despertado para charlar con nosotros. Es Gastón Mourinho, jugador de la selección argentina de handball. Juegan hora argentina el domingo 2 y cuarto de la mañana. La verdad que salís el sábado a la noche y los podés ver a las 2 y cuarto de la mañana contra España a ver cómo terminan su presentación. O comés mucho y vas a tomar agua, viste que necesitás después de un rato y tomarte un litro de agua. Ya los más jóvenes en los que salen. O los que están por salir, viste que algunos salen muy tarde también y ven el partido, que seguramente les va a ir muy bien y van a terminar de la mejor manera posible y después sigue la vida en Rusia. Gracias, Gastón. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo enorme para todos. Ahí va. Gastón Mourinho, jugador olímpico, jugador de la selección argentina de handball, aquí en Volta y Media.